La sostenibilidad es uno de los valores principales para Banco Procredit. Por esta razón, hemos desarrollado diferentes iniciativas internas e externas. En esta ocasión, nos gustaría presentarle nuestra cuenta verde. Nuestra cuenta digital te permite acceder a todos los servicios que tiene el banco a través de un aplicativo móvil. Con eso, reduces el transporte al dirigirte a una piscina y reduces también el consumo de papel. Aparte de otros beneficios, hemos desarrollado nuestra tarjeta verde. Tarjeta hecha con base a maíz. No es comestible, pero sí contribuye significativamente al medio ambiente. Aparte, viene un empaque minimalista con papel reciclado. Esta cuenta que hemos abierto para los clientes, lo que buscamos es que ellos contribuyan también con sus depósitos a financiar actividades que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Únete a nosotros y contribuye al medio ambiente. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad verde.